hola a todos como están bienvenidos welcome hoy es un día súper especial quiero que las personas que están en facebook me dicen si se está escuchando porque la pasada hubo un problemito de audio es un día súper especial porque es el último live de la serie lives de panamé y vamos a estar hablando de algo que me encanta que son los moluscos y todo lo que va con los shellfish ok todos los productos de panamé que tiene que ver con shellfish a ver me están escuchando en facebook porfa avísenme ok hello welcome back everyone this is our last live from this summer live series and today is a really special day because we're going to be talking about shellfish so let's get started hoy yo tengo acá varios productos de los que panamé tienen su línea de shellfish voy a mostrarles voy a comenzar con este que es el que más se ve que es el crossfish este me encanta viene ya cocido y además viene sazonado que sólo cuestión de ponerlo al vapor y está listo traten de cuando lo vayan a descongelar no lo pueden pasar por un chorro de agua fría porque este ya está sazonado entonces perdería todo el sazón que tiene por acá bueno están congelados porque la idea es que no se es congelen yo intenté sacarlo lo más pegado posible al light están los chilean mussels que son de chile obviamente y vienen bien individualmente en su caparazoncito o su conchita dependiendo de dónde vivan son mejillones ok en español esa es la palabra mejillones pero y me encanta porque también vienen cocidos lo único que tienes que hacer es cuando ya está casi lista tu pasta o tu arroz o lo que sea tú lo lanzas a la receta y listo y por acá tenemos clans que son las alvejas que también me encantan son súper versátiles las puedes utilizar yo siento que una de las cosas que más me gusta de estos dos productos es que elea mucho lo que sea que tú estás haciendo o sea si tú haces una pasta y le haces esto se ve espectacular y además le da un sabor súper rico igualmente con los mejillones ok y lo que me encanta de estos productos es que ya vienen cocidos so two things that i love about these products the first thing is that they are already they are already cooked so it's really easy for you to prepare any recipe and then at the end very 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 you just toss them in give them maybe two or three minutes of well maybe two i think three is too much minutes of steam and that's it they're ready to eat and they're perfect the only thing is that you have to leave them in the refrigerator from one night to another so they can thaw um of course it's better if you leave them in their own package so um yes that's it i love these products uh let me see there i think they're both this one is well cut and i love it and uh they're also uh vanameis also collaborating with the sustainability of the product so it's really good a ver ah y por acá tengo uno de mis favoritos que es el crab meat que también es súper versátil eh se puede utilizar en muchas recetas calientes o frías hoy vamos a hacer algo con esto por eso está abierto miren cómo se ve la carne del cangrejo a mí de verdad que este producto me encanta y también me parece que es súper versátil y una de las cosas que más me gusta yo diría de este más que bueno esto también es que pueden utilizarlo en recetas frías y recetas calientes a ver ok para mí también tiene otros productos que son súper chéveres que en este momento no los tengo acá pero si se meten en su página web los pueden encontrar y la descripción y cómo cómo utilizarlos que son carne de conch ahorita voy a pisar la palabra en español porque no me acuerdo tienen también so they have conch meat but i also has conch meat they have um let me think ah they have eh eh langosta lobster 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 meat tienen tienen las los mussels con una sola conchita they have like open mussels with only one part of their shell and they have jonah crab and they also have the complete crab so entonces ven la jaiba completa tienen como los claws las piernitas de jonah crab eh de cangrejo jonah tienen eh langosta y tienen eh conch meat pero ahorita cuando me acuerdo la palabra conch meat se los prometo que se los voy a decir porque no me acuerdo el nombre en español ok landi 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 me acordé bien ok entonces hoy vamos a preparar les voy a enseñar cómo se manejan los los millones sí perdón eh súper rápido súper fácil una receta riquísima que a mí me encanta y vamos a preparar un dip con carne de cangrejo de panamá y que es buenísima y que va a quedar riquísimo y además fue un request que hiciera un request especial entonces bueno vamos a ver acá yo tengo les voy a mostrar una olla que ya está calentándose ok desde hace rato tengo ajo so i have i have this pan that is um it's been on the heat for about i think two minutes ok medium heat i have garlic and guajo and i have olive oil so i'm going to add some olive oil to the pot okay so these mussels i have had them outside from the freezer i left them last night and i opened them a couple of i think 15 minutes ago okay as you can see they are already thaw and they have a little bit of water underneath them that water is really good because it has lots of flavor so don't throw that water away we're going to use it for today's recipe okay so now my oil is really hot el aceite está bien caliente okay y voy a agregar el ajo i'm going to add the garlic okay so you're going to have to excuse me because i don't think this i love this sound so i'm just going to toss this in here i'm going to let them get a little bit golden i like to add bacon to this recipe too me gusta agregar la me gusta agregar cocineta esta recipe también queda súper rica pero hoy quería algo un poquito bajo un poquito más bajo en calorías according to it no creo que sea nada bajo en calorías pero es buenísimo y es riquísimo y es rapidísimo ya van a ver vamos a darle un momentico esto les voy a ir hablando un poquito más de los mussels una persona me preguntó cómo sabes si un mussel está malo cómo sabes si un almeja perdón un mejillón está malo cómo sabes si un mussel está malo cómo sabes si un mussel está malo así que la mejor manera de saberlo es por sentirlo si el olor es realmente pescador es un no-go la mejor forma de olerlos si huelen muy 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 pescador es no o sea ya no se puede utilizar está malo también preguntaron si los mussels cuál era la diferencia de sabor entre los mussels y entre los mejillones y las almejas what's the difference in the flavor wise between mussels and clams i would say that mussels are a little bit more are a little bit sweeter than clams so los mejillones son un poquito más dulces que las almejas pero la verdad es que para todo este tipo de recetas de cosas del mar funcionan perfecto ambos en arroces en pastas en risotto en lo que sea buenísimo so our garlic let me show you it's already golden okay it has turned golden so we're going to add the mussels with their water and i'm going to turn them a little bit i'm going to turn the heat a little bit lower okay so i'm just going to mix this in here i'm going to give this a little like about two minutes so i can keep talking to you voy a darle esto unos dos minutos hasta que para poder seguir hablando con ustedes hasta que estén un poquito tibios y luego voy a agregar el resto de los ingredientes esta receta está un poquito inspirada en una receta francesa que a mí me encanta pueden usar vino yo voy a usar hoy cerveza que es lo que tenía acá en la casa con vino queda buenísimo también you can use wine but what i have here is beer so beer is always good so i'm going to use a little bit of beer so our mussels are resting here and i'm going to add a little bit of butter my mejillones están aquí descansando por así decirlo y voy a agregar un poquito de mantequilla vamos a agregar yo creo que ah la mantequilla siempre va bien con todo butter is always good so let's add lots of butter okay so this is the butter is melting you can see the steam let me show you okay when you start to see the steam you start tossing them around okay we're ready butter is melted so i'm just going to add a little bit of salt to season this and pepper i love cooking and now this is boiling you can see the little bubbles coming up so right now i'm going to add some cream i'm not going to um lift it because i'm going to lose the heat okay esto estoy sirviendo lo voy a levantar no lo puedo levantar porque voy a perder el calor pero como ya veo los burbujitas voy a agregar un poquito de crema ustedes no saben cómo huele esto esto huele demasiado bien demasiado rico vamos a darle unos minutos porque tenemos que esperar que la crema se ponga un poquito más grueso ok so i forgot to add the beer that's my bad the beer goes before the cream ok se me olvidó agregar la cerveza mi culpa pero la cerveza por lo general va antes de la crema voy a agregar solo un poquito porque no quiero que se me corten ok ok that's it if you have wine si tienen vino el vino también le va super super rico ok vamos a darle unos minutitos a esto yo voy a bajar el fuego i'm going to turn the heat a little bit lower because i don't want to overcook the muscles which are already cooked okay okay what else okay i have parsley tengo perejil vamos a agregar un poquito de perejil this looks beautiful guys esto se ve bellísimo me encanta y huele que ustedes no se imaginan ya se los prometo que lo voy a levantar y se los voy a se los voy a mostrar denme un par de minutos ok y también que es súper importante voy a agregar limón bueno lima limón esto es limón this is lemon no lime bueno el amarillo en venezuela el limón verde es limón pero yo creo que el limón verde es la lima so the green one is the lime or the lemon okay i'm confused someone please help me okay i just added let me add some more i love how this makes this dish like really fresh y el olor smell of this is incredible la semana pasada por cierto last week or two weeks ago is dj smiley did with the the other paname live they did something with crawfish i think and it was awesome so that live is posted on paname social paname's feed instagram feed if you want to go and i think it's also on the on the facebook page so you can look for it and that's i think that's a great idea for how to use the crawfish and dj smiley la semana pasada estuvo en un live con el chef frankie hicieron una receta con crawfish y se veía buenísima y esta la receta está bueno la semana pasada perdón la receta está en el instagram de paname para que la vayan y la busquen si les provoca o algo ahí tienen cómo manejarlo y cómo prepararlo además está buenísimo porque ya viene sazonado que eso me parece maravilloso yo voy a dejar esto aquí un ratito mientras se reduce un poco la salsa voy a comenzar a hacer el dip de la carne de cangrejo entonces no voy a hacer mucho porque aquí en la casa somos dos personas y ya creo que con esto que estoy haciendo es suficiente pero vamos a hacer para que vean cómo queda y lo voy a probar aquí al frente de ustedes para que le den ganas de hacerlo en su casa porque esto suena super severo vamos a agregar ok lo ideal es dejar esto de un día para otro en la nevera so the ideal thing is to leave this from one day to another in the refrigerator okay so you can have it completely thought no don't take this back to the freezer guys try to use as much of it as you can and if you can't use it all then you can make a salad and leave it i think for five days tops in the refrigerator or a dip that's the one of the best ways to um keep it fresh so you can still eat it so this is boiling let's give it a couple more minutes okay so i have okay so i have um crab meat yes of course panamese let me show you again this is how it comes they have i think they have another presentation of two of these cans they also have a really good recipe for crab cakes if you want to make any crab cake tienen una receta buenísima para crab cakes acá si quieren hacer acuérdense que lo que les dije la pasada los empaques banamese siempre tienen toda la información que quieren y a veces tienen una información esta como esta que es de los crab cakes que me parece genial porque a veces uno no sabe qué hacer con los productos y ellos ya te dicen mira aquí y en la página web también tienen full recetas they also have lots of recipes in their web page and i love their packaging because all of the information that you need is usually in the packaging okay so i think this is ready i think we can turn this off is it off no yes okay so this is off and i'm going to serve them guys let me show you you want to see let me show you if you could smell this o sea si pudiesen oler esto no saben lo bien que esto huele y voy a servirlo porque no traje como una para servir pero i'm serving them okay esto se lo pueden echar una pasta y queda buenísimo you can add this to a pasta and it's going to be incredible o se lo pueden comer a sí mismo y también está súper rico de las preguntas que ustedes tenían creo que ya las respondí todas pero voy a voy a repasar las ahora a ver si si me faltó alguna lo bueno de esto es la salsa yo ahora no tengo ninguna cucharita porque no se me ocurre voy a repetir un poquito de esta salsa buenísima ya se los voy a mostrar ok uff y huele voy a agregarle un poquito más de perejil i'm going to add some more parsley ok now this looks incredible y lo voy a servir con pan tostado i'm going to serve this with some bread por qué con pan porque ustedes mojan y se ponen esa salsa y o sea se olviden del mundo porque esto huele demasiado bueno y está buenísimo why am i serving this with bread because you just dunk that bread in the sauce and you can forget about everything and everyone in the whole world because this is just incredible and i did it in what five minutes seven minutes seven minutes i don't know is this on i'm sorry my bad okay so our muscles are ready let's get down to preparing our dip i'm going to add some more and i feel like tomorrow i'll probably be doing the crab cakes what do you think okay so we have crab meat of course one of the best things in the whole white world mayo una de las mejores cosas en el mundo la mayonesa yo la amo y creo que esto es un patrimonio de mi familia nosotros no pudiese vivir sin la mayonesa tengo i have mustard this is the young monster esto es mostaza y yo voy a agregar un poquitico esto será como una cucharadita no lo voy a agregar todo una cucharadita está bien una de mis cosas favoritas también en el mundo sriracha va bien con casi todo y me parece que a esto le puede quedar rico aquí sí voy con todo so sriracha i love it and i'm just adding all of it because i absolutely adore it okay so now we have we're just going to clean this together vamos a mezclar esto hasta que quede como una crema o un dip en su efecto este es que creen será que le pongo más cangrejo o estamos bien así yo lo estamos bien así i think we're good like this look pueden escuchar pueden escuchar todos avísenme en facebook si pueden escuchar les pregunté al principio pero por favor avísenme otra vez para revisar el teléfono si no look how pretty esto ya así solo se ve buenísimo que tenemos que agregar sal you have to add some salt pepper let's add some pepper ok ok no pueden escuchar voy a revisar algún momento un momento si quieres enfócalos in and out okay give me a second guys voy a revisar algo dame un momentico un momentico okay y ahora now can you hear me let me know if you can hear me okay i'm going to keep doing this so i am mixing the crab meat with mayo sriracha and mustard mezclé la carne de cangrejo con mayonesa sriracha y mostaza y voy a agregarle i'm going to add some red onions como una cucharadita de cebolla morada cortada ok ciboulette ok ciboulette y yo creo que ya estamos listos este es nuestro dip vamos a pasarlo a un bowl ah no me faltó algo que me encanta el eh ají habanero esto es opcional pero a mí me encanta el picante así que decidí hacerlo con ají si tienen ají dulce o ají gustoso lo podemos usar sin problema y tenemos we have our okay eh i will post a recipe on my profile and i will share with paname if you want the recipe don't worry i will share it with you guys i promise and now oh oh my god this looks so good i'm going to try it the best part of cooking is eating let me see look at this let me try it let me try it you have to do this recipe wow so good so good okay i think it will be rude if i continue eating without you guys so i want to thank you for joining us during this whole summer it was such a great experience i had so much fun i learned so much about seafood gracias a panamei por invitarme me divertí muchísimo aprendí muchísimo fue una experiencia super chévere espero haberles enseñado algo espero que puedan aprender un poco más sobre la comida del mar y perderle un poquito el miedo como lo hice yo gracias por acompañarme esto está demasiado bueno yo voy a seguir comiendo les prometo que les voy a compartir la receta en mi perfil y en el perfil de en los stories de panamei o en el perfil ya veremos cómo manejamos eso ahí y la receta de los mejillones también si tiene alguna pregunta este es el momento alguien pregunta algo si consiguen caracas de cangrejo se consigue caracas de cangrejo no sabría decirte porque panamei no tiene distribuidor oficial en venezuela pero te puedo averiguar a ver qué qué conseguimos por ahí otra pregunta no gracias a todos ustedes por unirse al like story a las personas de facebook que no se escuchaba no sé qué qué está pasando ahí pero bueno voy a subir el vídeo de el instagram en facebook para que tengan toda la receta también y cualquier pregunta cualquier duda pueden contactarnos o escribirnos y con mucho gusto se los vamos a responder muchas gracias por venir thank you very much for joining us and i hope to see you next year in the next live summer sessions bye gracias chao gracias